Hola muy buenas tardes a todos hemos creado este vídeo para al fin nos ha llegado ya la tarjeta de crypto.com nos lo ha traído papá noel parece ser y vamos a hacer el unboxing de la tarjeta y vamos a aprender cómo activarla para poderla utilizar ya en la compra del día a día pues dicho esto vamos a verlo bueno pues nos ha llegado en este sobre como veis bastante bien embalada nos viene aquí en este en este listo en esta cajita y bueno vamos a abrirla vamos a ver si se deja bien nos viene aquí nos viene metido en otro en otra casa bueno pues este es el blister donde nos viene la tarjeta la parte trasera y bueno aquí veis lo que es la tarjeta se ve una calidad bastante buena este es el chip de contra el les vamos a sacarla bueno y aquí la veis no sé si se ve bien pero bueno es de una calidad bastante buena es todo en aluminio más sorprendido lo que pesa la tarjeta y nada más vamos a coger ahora la tarjeta nos vamos a ir a nuestra aplicación a nuestro monedero de crypto.com y aquí vamos a activar la tarjeta porque ahora se encuentra en estado sin activar entonces pues nada vamos a ello vale pues lo primero de todo accedemos a nuestra aplicación de crypto.com bien y una vez dentro si os fijáis en la parte inferior a la derecha del todo nos indica tarjeta pulsamos veis esta es la royal indigo y que es la que solicitamos inicialmente y bueno pues una vez aquí si veis hay un botón que pone activar mi tarjeta bueno recordad mirad un poquito lo que son si queréis volver a repasar los beneficios de cada tarjeta pulsáis aquí justo encima donde pone view details debajo de royal indigo pulsáis y veis los beneficios que hay adjudicados a este tipo de tarjeta como ya digo para mí esta es una de las mejores porque relación a la inversión que tienes inicial al provecho que puede sacar por la verdad que está muy bien y bueno recordad que netflix spotify y todo esto te sale te sale gratuito mensualmente y te hace un retorno del 3% y te da un unas recompensas de un 10% de la moneda creo que tengas en staking vamos hacia atrás dicho eso no vamos a activar mi tarjeta pulsamos y te pide los tres números de seguridad de la tarjeta entonces los introducimos te enseñará este mensaje felicidades tu tarjeta ya está activada y en principio ya puedes utilizar la tarjeta como veis bueno todas las compras que hagáis él va a ir pagándolas con lo que tengáis en el monedero de fiat si nos vamos a Crypto Wallet que ya os lo comenté en el vídeo anterior donde indicaba como crearse un monedero y como crearse una cuenta en Crypto.com si vais abajo del todo aquí donde pone fiat wallet que es la penúltima los gastos los irá pagando desde esta cuenta y bueno en principio nada más ya habéis visto que sencillo es una vez que te da la tarjeta activación introducir el código de seguridad y nada más entonces bueno seguramente haré un próximo vídeo para una vez haga las compras ver si realmente como hace el retorno y os lo enseñaré a todos para que veáis como funciona esto un abrazo a todos me despido y felices fiestas a todos hasta luego y y y y y y y y